Estamos aquí para firmar un acuerdo de colaboración con la Farma Duchi, que será el teléfono oficial del Villarreal hasta junio del 2015. Y con este acuerdo que hemos firmado, se reafirma el vínculo con el mercado chino, con el que el Club Yad mantiene relaciones desde hace algunos años, como es el caso de Step o el proyecto Wanda. Y es una fiesta que queremos hacerlo en honor a la afición, por su gran comportamiento que tuvo después de la actuación vandálica y desastrosa, que un energúmeno tuvo una acción aislada y totalmente reprobable por parte de toda la afición y de toda la afición española. Y queremos hacerle un homenaje al gran comportamiento de la afición que estuvo en el campo. Además, queremos que sirva también como para homogenear a todas las aficiones que luchamos por el juego limpio. Y por eso estará representado dentro de todos los 22 niños que van a salir acompañados por los jugadores, cada uno con una vestimenta de un equipo, de los 20 equipos que participan en la primera división. Después se va a realizar una fiesta en el parking de la Plaza de Llauraors, que empezará a las 10 de la mañana, hará puestos de comida gratuita y puntos de animación con música y atracciones. Y lo que pide es que al club pide a todos los aficionados que vayan al partido vestidos de amarillo para que la grada también sea una fiesta. Lo que el Villarreal quiere hacer con este homenaje no es un homenaje solamente a la afición que ha ido, sino que al comportamiento, al buen comportamiento de toda la afición española, que yo creo que estamos distinguiendo por cada vez un mejor comportamiento y que hay que poner los medios necesarios para que actos como lo que ocurrió en el campo del Villarreal no se vuelvan a producir y que fue un acto aislado.